Cada 30 de enero, desde 1964, se celebra el Día Escolar de la No Violencia y la Paz. Un día que en este colegio, el Virgen de Guadalupe conmemora de una manera especial. Cada año se lleva a cabo una iniciativa solidaria. En este caso, con su carrera solidaria, todos los menores han querido apoyar a uno de sus compañeros, Alberto. La recaudación que se hace en el colegio por parte de las familias y que es totalmente voluntaria vaya a esta asociación para la investigación de la enfermedad de Duchenne y para la ayuda a las personas que la padecen. Se da además la circunstancia de que en nuestro colegio tenemos un alumno con esta discapacidad y que este año, precisamente, es el último que va a estar con nosotros. Se va al instituto el año que viene. Y este acto está también concebido en su homenaje y despedida. Desde que tenía cinco años, Alberto sufre la enfermedad de Duchenne, una distrofia muscular que empeora rápidamente. Sin embargo, él ha seguido luchando con fuerzas y el próximo curso estará en el instituto. Además, con el dinero recaudado se seguirá investigando en busca de una cura. Es muy emocionante. Sí, porque además, gracias a la asociación a la que va destinado el dinero, estamos en un ensayo clínico en Barcelona y me gustaría que todo el mundo que ha colaborado, que se meta en la página y que pueda leer lo que se está llevando a cabo gracias a esta asociación. Que al principio éramos solo padre y madre y ya se está llegando muy lejos. Con esta carrera, todos sus compañeros, desde los más pequeños hasta los de su edad, han querido concienciar sobre lo que supone esta enfermedad para Alberto y para todos los afectados.